Aleluya. ¿Están listos para la palabra? Gloria a Dios. Mirar el tiempo para ver cuánto tiempo tengo. Ok, bueno, nuestro tópico hoy, título, es ¿Estás dispuesto? Y me gusta la foto que pusieron, voy a hablar de David en parte del sermón. Pero, ¿Estás dispuesto? Es una palabra que debemos hacerlos. Por ejemplo, ¿Estás dispuesto a venir a la iglesia? Me gusta la hermana, mire. Está libre, ahí en la presencia de Dios. ¡Qué tremendo! Eso es libertad, eso es libertad. Y vamos a ver mucho más en estos días que van a venir. ¿Estás dispuesto a venir a la iglesia? Bueno, sí, porque están aquí hoy, ¿verdad? ¿Están dispuestos a invitar a alguien? Lo más seguro también, porque uno se invita el uno al otro. ¿Estás dispuesto a levantar tus manos y alabarlo a él? También, estaban aquí alabando. Ok, eso son cositas más fáciles. Ahora, ¿Estás dispuesto a bendecir y orar por tus enemigos? Debemos ver lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ahora viene un poquito más profundo. ¿Estás dispuesto a dejar el enojo, la ofensa, por él? ¿Estás dispuesto a verte tonto por él? Oh, I'm supposed to be translated. Sorry. Are you supposed to be... Se pone que voy en inglés y español, se me olvidó. So, déjame empezar. Are you willing, are you willing to come to church? Are you willing to invite someone? Are you willing to raise your hands? Are you willing to pray and bless your enemy? And now we start with the kind of serious ones, the more deep ones. Are you willing to leave your offense, your bitterness, your anger behind? ¿Estás dispuesto a dejar el enojo, la ofensa, por él? Ahora, ¿estás dispuesto a verse tonto? Are you willing to be undignified? I love that word. Are you willing to be undignified? Me gusta mucho esa palabra. ¿Estás dispuesto a verte tonto? ¿Estás dispuesto a actuar diferente? Que quizás la gente quizás piensa, ¿qué le pasa a esa persona? Pero no, es que eres libre. Y así es como debemos de ser. ¿Estás dispuesto a salirte de tus cuatro paredes? Dejar el miedo, la vergüenza. Are you willing to come out of your shell? That you won't be afraid or be embarrassed to do something for him. ¿Estás dispuesto a dejar tus posesiones por él? Are you willing to leave every material thing that you have for him? ¿Estás dispuesto a dejar de ser quien la sociedad dice que eres por él? Are you willing to let go of what society wants you to be? Are you willing to let that go? ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida por él? Are you willing to risk your life for him? Y la última. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por él? Are you willing to lose it all for him? ¿Estás dispuesto a perderlo todo por él? Estas son preguntas que vamos a tocar, no todas, pero algunas de ellas. Y vamos a ver, y quiero que cada, mientras estamos platicando, que usted escuche y usted mismo se haga estas preguntas. Porque la respuesta va a cambiar el curso de su vida. So, primero, la primera que vamos a hablar es, ¿estás dispuesta a dejar el enojo y la ofensa? Are you willing to let go of your anger and your offense? That's a good one. Ahora, ¿quién es la mejor, el mejor ejemplo que podemos ver es el ejemplo de José? The best example that I can think of is Joseph. Como ustedes saben la historia de José, ¿qué pasó? A los 17 años fue vendido a la esclavitud y luego de ahí Dios tuvo favor con él. ¿Y qué pasó? ¿Terminó en la casa de quién? Estaba en su vida. De Potifar, ¿verdad? Y luego de ahí siguió, pero por supuesto la esposa de Potifar trató de hacer algo. ¿Eso soy yo? Trató de hacer algo y que no era lo correcto. Y José fue tan íntegro que por supuesto no hizo nada y por eso terminó la prisión. I think of Joseph's story. Joseph's story is the best example. Joseph, as you know, was 17 years old when he was sold to slavery. And then from there, God was still with him and found favor in the eyes of him. And he ended up in Potifar's house where he served him. Then as we know, his wife tried to seduce him. And of course, Joseph being an integral man, of course, he wasn't going to do that. And what happened? He ended up in prison. Así que José, al no hacer íntegro y no hacer algo incorrecto, terminó la prisión. Y luego en la prisión, todavía el Señor estaba ahí. Y luego de ahí, ¿qué pasó? Hubo la oportunidad. Todo es de oportunidades. Everything, he went into the prison, but even in the prison he found favor. And then from there, an opportunity came. It's all about opportunities. God gives us opportunities all the time. It's a matter if we're willing to take the risk. Dios nos da oportunidades todo el tiempo. La pregunta es, ¿está dispuesto a hacer lo que le diga que haga? Porque las oportunidades siempre están ahí tocando a su puerta, pero no siempre queremos tomarlas. Pero, José sí, estaba ahí en la prisión, ¿y qué pasó? Como interpretó a sueños, y Benito todavía con eso, le interpretó los sueños a las dos personas, ¿se acuerda? Y luego le dijeron, okay, cuando llegues con el faraón, dile de mí para yo salir de aquí. ¿Y qué hizo? Nada, ¿verdad? No se acuerda de él. Y más tiempo pasó. So, so, uh, Joseph was there in prison, and then, uh, as we know, uh, the butler and, uh, uh, the man with the, that used to serve him the cup, uh, he, he interpreted their dreams, and then one of them was rectified, and Joseph told him, don't forget about me when you go see Pharaoh, but they did. So more time came by. So Joseph was, I'm sure, discouraged at times, but he still was with God. He still said, no, no matter what, I'm going to serve you. José dijo, no importa, a veces estaba bien desanimado, porque dice, Señor, come on, tengo tantos años así, parece que hubo de peor en peor en peor en peor, ¿dónde está, Señor? Pero el Señor siempre estuvo ahí con él. Okay. Oh, really? Oh, awesome, thank you. Oh, okay, no me tengo que traducir, que perfecto, okay. You want to turn it off? Okay, perdón. Okay. Ay, en español nada más, que bueno, okay. Si le gustó eso, ¿verdad? A mí también. Okay. Entonces, entonces estamos con José. So José ahí, estaba, okay, so José pudo haber estado bien desanimado, pero siguió así adelante, y adelante, y adelante. No, no se alejó de Dios, pero se acercó más a él. Él confió al Señor que un día de esto iba a superar eso. Y luego la oportunidad vino, ¿qué pasó? En los sueños del faraón, no tenía un intérprete. Así que, ¿qué pasó? Ahí sí el Señor se acordó de José. Entonces le dijo, okay, si hay una persona que puede interpretar, interpretar los sueños. Y así fue, y como ustedes saben, lo interpretó. Y ahí, ¿qué pasó con José? José subió, subió, fue de esclavo a trabajar en la casa de Potifar, a la prisión, a ser el número dos en cargo. Fue gobernador de la tierra. Fue la mano derecha del faraón. ¿Quién en su vida hubiera pensado que José, la forma que empezó, era como iba a terminar? Y déjenme decirte cuántos años pasó. Él empezó 17. Tenía 30 años cuando vino a ser el segundo comando del gobernador de la tierra. Y luego de ahí, como saben, eran 7 años de abundancia, 7 años de escasez. So, para el tiempo ya eran 37, so, 39 años tenía José cuando se encontró con sus hermanos. ¿Se acuerdan que los hermanos regresaron? Entonces, 22 años. ¿Quién está dispuesto a esperar 22 años? La sociedad que estamos ahora, los tiempos, todo el mundo quiere ahora, 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 ayer, no mañana. Imagínense, 22 años esperando. Pero él estaba dispuesto que no importa lo que sea, iba a amar a su Señor, iba a confiar a su Señor, iba a seguir adelante por su Señor. Y el Señor lo levantó. ¿Y qué fue lo que pasó? Le estaba dando el background. Entonces, lo que yo le quiero ver aquí es que José, por todo ese tiempo, pudo haber tenido mucho, imagínense, 22 años. Así como estaba hablando Ray, que a veces uno empieza de adentro para afuera, so, se enoja y piensa, ay, que me hizo esto, que me hizo lo otro, que me hizo lo otro. Y de momento viene y se le refleja la cara. Estamos hablando de segundos, lo más seguro. Imagínense, 22 años, 22 años. Imagínense el odio, la ira, la contienda que podía tener José con sus hermanos. La ofensa, yo no quiero saber nada, ellos me vendieron a la esclavitud, olvídate, que se las hagan ellos mismos. Pero no, y es lo que quiero que vean, abran sus Biblias en Génesis capítulo 45. Vaya 45, 1, y en lo que usted llegue a ir, lo voy a comentar de 43, porque ahí uno empieza a ver el corazón que tenía José. Sí, José no tuvo, no tenía un corazón duro, pero tenía un corazón bien tierno para el Señor. Y en el Génesis 43, no tiene que ir, vaya usted al 45, le voy a leer. Dice, José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó, ¿Ese es su hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te guarde, hijo mío, le dijo. Conmovido, no, mire, escuché, escuché. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió de prisa. Entró en su habitación y allí se echó a llorar desconsoladamente. Después se lavó la cara y más calmado salió y ordenó, sirvan la comida. José, su corazón no estaba duro, estaba tierno. Sí sabía lo que le había pasado, pero ya había perdonado a sus hermanos. Y ahora ya están en Génesis 45, ok, le voy a leer. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron. Y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. Vive todavía mi padre, pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No bastante, José insistió, acérquense, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien me vendieron a Egipto. Pero escuchen esto. Aleluya, José, ahí lo puede ver. José no tomó y agarró esa ofensa por 22 años, pero su corazón estaba tierno detrás del Señor. Que vinieron sus hermanos y hasta le dijo, le digo, vamos a ser aquí bien reales y sinceros. A veces tú dices, tú me hiciste algo, no, quédate para allá. Pero no, José le dijo, acérquense, acérquense. Acérquense, lloró con él, los abrazó y le dice, no te preocupes, no te pongas triste porque me bendices. No hay problema, ya eso lo dejé en el pasado. Aquí estás ahora, yo sé que Dios aquí ahora me puso en este lugar para yo poder proveer y que toda su familia sobreviva y no muera. Porque acuérdense, había una escasez, no había comida. So, gloria a Dios, ve como José pudo agarrar esa ofensa, agarrar y estar enojado, pero él no lo hizo. So, él sí estuvo dispuesto a dejar el enojo y dejar la ofensa por seguirlo a Jesús, a Dios. ¿Correcto? ¿Me siguen? Ok, amén. Vamos a la próxima. Ahora, esta, me gusta mucho también. Número dos, ¿estás dispuesto a verte tonto por él? Te dije que ibas a regresar a David. ¿Estás dispuesto a verte tonto? En inglés, silly, you know, undignified, que a mí me gusta esa palabra en inglés también. Es, vemos aquí en segunda de Samuel 6, dice, ¿qué hizo David? Dice, David danzó delante del Señor. Él estaba tan contento que el arca estaba regresando y él danzó. Y él no dice nada más que hizo. Eso no fue el danzo que él hizo. Él dice que hizo vueltas y brincó y saltó. Y bueno, hasta dice también que el rey, ¿verdad? Sostenía todas sus coronas y todas sus vestimentas. Dice que se quitó todas las vestimentas del rey. No se quedó desnudo, ¿ok? Tenía todas sus ropas. Pero tenía su ropa de abajo. Su ropa que era común con otra persona. Y él estaba en las calles danzando, danzando libre. Él fue libre a alabar a su Señor. No le importaba qué decía nadie. Él iba a adorar y alabar a su Dios. Entonces, él estaba dispuesto a ver si hasta su esposa dice, dice su esposa. En otras palabras, qué ridículo te ves ahí. ¿Qué estás haciendo tú ahí con la gente común? Tú bailando y danzando así. ¿Qué va a decir la gente? No te van a honrar. Y le dice, no, no, no. Sí me van a honrar. ¿Por qué? Porque él estaba poniendo a su Dios primero. A él no le importaba lo que la gente decía. A mí me gustó tanto. La semana pasada, en el servicio de inglés, había una muchacha. Y yo estaba esperando para ver eso aquí. Y yo estaba tan contenta que lo vi. Ella se paró. Y ella empezó a correr alrededor de todo. No le importó quién estaba mirando. Hasta me acuerdo verla porque estaba así. Que casi no podía salir de su eso. Pero dice, no, a mí nada me va a parar. Nada me va a parar. Se fue por ahí, se fue por allá. Y todo esto entre gente. Hasta que salió. Y ahí le dio dos vueltas a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ella. Porque Dios le estaba hablando. Porque ella estaba libre. Acuérdese, ese es el año de romper cadenas. Ese es el año de ser libres en el Señor. Nosotros, la religión, la tradición, dice. Aquí me quedo y ya no más. No, eso es religión. Eso no es Jesús. Jesús danzaba. Jesús es libre. En dentro de Él podemos levantar nuestras manos. Podemos correr. Podemos andar. Siempre y cuando sea para alabarle a Él. Ahora eso es lo importante. Así que tenemos que liberarnos. Por eso cuando vi a la señora, a la hermana esa mañana, brincando y saltando. Así es como debemos de ser. Así. Que no importa lo que dice el vecino porque es, acuérdese, es yo y Jesús. No lo estoy haciendo para que alguien me vea. Es la relación. Es diciendo, Dios aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Acuérdese, somos vasijas. Y Él fluye mediante nosotros. Amén. ¿Están conmigo? Ok. Hay que liberarse. Ahora, la próxima. ¿Estás dispuesto a salirte de tus cuatro paredes? De dejar tu miedo y la vergüenza por Él. ¿Estás dispuesto a salirte de lo que está cómodo? Que te empujen. Por ejemplo, yo aquí, es un poco incómodo. Pero dicen, no, no, no. Somos vasos. A veces, y le voy a ser sincera, a veces a mí me entran las butterflies y me pongo un poco nerviosa, pero no. Acuérdese, no soy yo. Es Él mediante mí. Y eso que no importa lo que hagamos. Acuérdese, no es en su fuerza. En su fuerza no puede hacer nada. En nuestra fuerza no podemos hacer nada. Pero con Él podemos hacer todo. Y así es como debe de ser. No, nosotros no tenemos la gloria, pero Él siempre tiene la gloria. Así que vamos a ver. Oh, esa historia me gusta también. Es en Lucas, capítulo 7, 36 y 38. Vamos a hablar de la mujer pecadora. Y todos ustedes también conocen la historia. Pero esa historia es, y tiene una canción sobre esto también, que la canción me gusta mucho. Pero aquí viene una mujer pecadora. Jesús está cenando en una casa. Y ella escucha que Jesús es ahí. ¿Y qué ella hace? Ella corre ahí, no importa, acuérdese, pecadora, que al entender era una prostituta. Así que ahí va corriendo, corriendo, corriendo. No, yo tengo que llegar a Él. Yo tengo que hacer algo a Él, por Él, porque Él ha hecho tanto. Así que viene ella, ¿y qué hace? Derrama, vamos a ver. Dice, el versículo 30, Lucas, capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Sus lágrimas estaban bañando los pies de Jesús. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Imagínese eso. Una persona que se supone, primero que no era mujer. En esos tiempos sabe que las cosas eran diferentes. Una mujer iba a entrar ahí y encima de eso era prostituta y entró. ¿Y qué hizo? Vino a alabar a su Jesús. Y para que sepa, esa fragancia que ella tenía era bien costosa. El costo de eso lo pueden equivaler al saldo de un año. Usted imagínese, lo que usted trabaja todo el año acumulado, todo estaba en ese frasco. Y en unos segundos ella lo abrió. ¿Por qué? Porque quería bendecirlo a él. Porque quería honrarlo a él. No le importó lo que la gente le decía. Ella con sus lágrimas, con sus cabellos, lavó sus pies, los besó. Porque quería adorar a su rey. Y eso es lo que nosotros tenemos. ¿Estamos dispuestos a hacer algo así para Jesús? ¿Hacer algo fuera de lo común? ¿Estamos dispuestos a ir a sitios que quizás no son muy cómodos para nosotros para predicar el evangelio? ¿Estamos dispuestos a dejar la ofensa al lado con nuestro enemigo y decirle del evangelio? ¿Estamos dispuestos a perdonar? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que sea para estar con él y en su voluntad? Esa es la pregunta. La próxima historia. ¿Estás dispuesto a dejar tus posesiones por él? Oh, es una buena idea. Cuando viene que te eres con dinero, siempre todo el mundo se queda bien calladito. ¿Estás dispuesto? Sabemos la historia del joven rico. El joven rico. ¿Qué le dijo? ¿Qué le preguntó a Jesús? ¿Qué necesito? Y vamos a ir rapidito. Era Mateo 19, versículo 16 al 22. Aquí viene, y no vamos a leerlo todo, nada más vamos a ir a los puntos. Pero aquí viene el joven rico. Él se acercó a Jesús. Él quiere saber, ok, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Ok, tienes que, ¿cómo es la palabra? Obedecer los mandamientos. Le pregunta, ¿cuáles son? Y luego dice, tal, tal, esos y estos. Ok, no hay problema, ya yo los obedezco, no hay problema. ¿Falta algo más? Ahí está la pregunta. ¿Falta algo más? Y le dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y qué fue lo que dijo él, bueno, que pensó él mismo. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué pasó? Estamos hablando de oportunidades, cuando estamos hablando de la historia de José, ¿se acuerdan? Eso fue una gran oportunidad para él. Imagínense, él iba a estar con Jesús todo el tiempo. Oh, my goodness, ¿qué oportunidad es esa? Pero no, ¿por qué? Porque el dinero lo tenía él. No era el dinero. Acuérdense, el dinero no es malo. Para nada. Se necesita dinero para el evangelio, para hacer las cosas que nosotros necesitamos hacer, se hace falta dinero. Lo importante es, no debemos amar al dinero. El dinero no puede tener control sobre nosotros, pero nosotros control sobre él. Y él no estuvo dispuesto a dejar lo que tenía, creyendo que Jesús le iba a proveer todas sus necesidades. Y eso es lo triste, porque él podía hacerlo, pero él no quiso. Y a veces nosotros estamos ahí también. Dios nos pone algo en nuestro corazón, ¿sabe qué? Bendice a mi hermana con esto. Bendice a mi hermano con lo otro. Y podemos, pero no queremos. Y eso es algo muy triste, porque lo que estamos haciendo es, estamos perdiendo esa oportunidad que Dios quiere para bendecirnos. Recuerde, toda la palabra es que sembrar y cosechar. No vas a cosechar si tú no siembras, ya sea tu tiempo, tu talento, tu dinero. No es nada más dinero, no lo pienses así. Sembrar es sembrar en toda área de tu vida, de su vida. Ahora, con permiso. Ok, estos fueron puntos, fueron ok. Ahora vamos a meternos un poquito más profundo, un poquito más personal. ¿Están listos? Un poquito más personal, ok. Ahora, ¿estás dispuesto a dejar de ser quien la sociedad dice que eres? ¿Estás dispuesto? Ahora en día todo el mundo tiene que ser así, 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 así. Si no te dicen, ah no, tú no eres buena, tú no tienes nada, échate para el lado. ¿Estás dispuesto a pararte tú por Dios y que nadie te venga a decir quién tú eres y qué tú tienes que tener, qué tienes que comprar y qué te tienes que poner para ser alguien? ¿Estás dispuesto? A mí me gusta mucho la historia de Bartimeo, el ciego Bartimeo. Marcos 10, 46 al 52. Marcos 10, 46, 52. Esa historia habla mucho sobre esto. ¿Está dispuesto a hacer ese cambio? Díganme cuando ya estén ahí. Dice, versículo 46. Después llegaron a Jericó, más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un méndigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que él, al oír que él que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, le dijeron al ciego, levántate, él te llama. Ahora, lo más importante, escuche muy bien, mire lo que él hizo ahora cuando Jesús le llamó. Dice, él, hablando del ciego, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. En ese tiempo, acuérdense, todos nosotros tenemos profesiones, trabajamos en una cosa y otra. En ese tiempo, Bartimeo era ciego y él mendigaba en las calles. Y en ese entonces, ellos, cada cierta persona se identificaban por ciertas cosas. Un pastor tenía su bastón y dependiendo de lo que hacían. Él era ciego y él tenía cierto manto y todo el mundo sabía que él podía mendigar y que él era ciego. Y ahí estaba en el camino. Y aquí es lo bien importante porque, cuando Jesús lo llamó, él tuvo que tomar una decisión. ¿Voy a dejar mi pasado atrás para seguirlo a él o me voy a llevar todas mis cosas que estoy cargando y ir hacia él? Él vino y dijo, no, de aquí en adelante nadie más me va a llamar mendigo, nadie más. No voy a cargar esto porque yo voy a ser libre. Y él se lo quitó, arrojó y corrió a Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver. Respondió el ciego. ¿Puedes irte? Le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y mire esto. Y empezó a seguir a Jesús por el camino. Ahora, ¿qué pasó? Ve, todo, todo encaja así. Él está en el camino con su capita pidiendo limosna. Y cuando ve a Jesús, lo clama, lo llama. Y luego finalmente tuvo su atención. Se paró, se quitó todo porque dijo, yo en ese lugar, yo no voy a regresar. Él sabía que ahí no iba a regresar. A donde, donde salió, no iba a regresar. Y de ahí Jesús restauró su vista y le siguió. Pero, ahora, ¿usted está dispuesto a hacer cambios así? ¿Usted está dispuesto? Si Jesús le dice, ¿sabes qué? No sigas en ese trabajo, vete a otro. Aunque en ese otro tenga menos dinero. Está dispuesto, ¿sabes qué? Muévete de esa ciudad a otra. Porque ahí está mi voluntad. ¿Estás dispuesto a eso? Aunque sea un poquito más incómodo. O quiere mantenerse en su lugar bien cómodo. Aquí está mi vida, aquí me paso y ya. Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos dispuestos? Yo sí. ¿Usted está dispuesto? Tenemos que estar dispuestos. Ok, ahora. Nada más nos quedan dos más. Ahora sí. Le digo, cada vez vamos más personal y más personal y más personal. Ok. Número seis. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida para llegar a Él? ¿Estás dispuesto? Todos conocemos la historia de la mujer del flujo de sangre. Toda la conocemos. En ese entonces, mujeres, por supuesto, que estaban, tenían ese flujo, eran no limpias, eran unclean. No podían estar con la gente. Tenían que estar apartados. Y lo que, si tocaban algo, tenía que o lavarse o tenía que tirarse. Lo que la Biblia dice. Yo lo leí. Y le estoy dando esto para que entiendan lo que ella estaba dispuesta a hacer. Ella estaba en las afueras. Y viene Jesús ahí y escucha que viene Jesús y dice, no, 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 no. De ahí había gastado todo, había perdido todo. No tenía ya esperanza. Dice, no. Yo me arriesgo mi vida de entrar ahí y que sabrá Dios lo que me hagan porque se supone que yo no esté ahí. Pero lo voy a arriesgar todo para llegar a Él. ¿Y qué fue lo que hizo? Como ustedes saben, corrió, 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 corrió. Porque dice, no, si nada más toco el manto, me voy a sanar. Si nada más toco el manto, me voy a sanar. Acuérdense también, ella llevaba así por muchos años. Ella ya era una persona que la sociedad ya la había echado afuera. No era nada más un flujo regular, era un flujo irregular que llevaba por muchos años. Ella ya tenía, es como el ciego Martimeo, ya tenía ese título, por decir, esa fama. Ella no es limpia. Está afuera. Y ahí viene corriendo, 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 corriendo. Dice, si lo toco el manto, voy a ser sana. ¿Y qué fue lo que hizo? No le importó nada, no le importó perder su vida. Y por ahí va. Tocó el manto y ¿qué pasó? Fue sana. Y no nada más eso. ¿Qué pasó? Jesús. Jesús dice, ¿qué pasó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos dicen, maestro, hay tanta gente aquí, ¿cómo puede ser? Todo el mundo te está tocando. Y dice, no, 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 no. Alguien me tocó con fe, con fe, porque yo sentí que poder salió de mí. ¡Jaleluya! Poder salió de mí. Jesús, y eso es buen ejemplo. Jesús sabe cuando usted viene a él con fe. Si usted acuérdese, no puede venir a él con él, hay bendito. Jesús trabaja con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él supo, Él sintió. Toda esa gente alrededor, pienso yo, quizás también estaban enfermas. Pero si piensan, no fueron sanadas quizás. Pero Él notó que a alguien le tocó con fe. Y el momento que le toqué fe, ahí estaba junto con el Señor Jesús. Ese poder salió de él y ella agarró lo que tenía. A veces tenemos que hacer eso. Nosotros estamos creyendo por algo. Estamos en ciertas situaciones. Y aquí lo escuchan en la iglesia. Agárrate de Él, agárrate de Él. Pero a veces no lo hacemos. Funciona. Tienen que hacerlo. Usted se mete aquí o en su casa, o en su carro, donde sea. Y agárrese de Él. En la alabación, en la adoración. Aquí estoy Jesús porque su fe es la que va a agarrar y atraer su milagro aquí en la tierra. Si usted lo quiere, hágalo. Funciona. Aquí tenemos un gran ejemplo. Así que por supuesto, saben la historia. Pues ella estaba un poco temerosa. Pero acuérdese, no se supone que ella estuviera ahí. Pero ella vino y se postró sobre Jesús. Le contó todo. Y el Señor le dijo, no te preocupes. Ve en paz. Tu fe te ha sanado. Nuestra fe nos está sanando. Lo que tenemos que practicar. Gloria a Dios. Ahora. La última. Un poquito más serios. Ahora sí. Estás dispuesto a perderlo todo por Él. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por Él? Todo lo que usted tiene. Familia, posesiones, casas, carros, lo que sea. ¿Está dispuesto a perderlo por Él? Conocemos la historia de Abraham y su hijo Isaac. ¿Qué pasó ahí? Abraham estuvo dispuesto a perderlo todo por Él. Ahorita regreso a Abraham. Ahora le voy a contar una historia personal. Porque es más fácil decir que hacer. ¿Correcto? De dicho al hecho hay un gran trecho, dicen. Y nosotros le voy a contar. Porque quiero que sepan que cuando estamos aquí, no es que estamos hablando de la palabra que nosotros no vivimos. No somos hipócritas. Aquí lo que se habla, se hace. Porque si no, entonces no sería correcto. Yo le voy a dar un ejemplo de esto. Y es algo difícil porque, por ejemplo, ahí va la historia. Tengo tiempo. Está lloviendo, gloria a Dios. Entonces, ahí va la historia. El año pasado, en junio, mi esposo ya, el Señor ya le estaba hablando a su corazón de hacer un cambio en el trabajo. Y me lo había comentado, pero aquí yo, la esposa, que hace las finanzas, que hace los biles. Y yo, no, no, no. No, no, no. No podemos. Y le voy a hacer bien. Le digo, estamos aquí sinceros, reales, así como es. Él quería y yo, no lo sé. Porque en ese entonces, pues, estamos cheque por cheque. Cheque por cheque con dos salarios. Imagínense con uno solo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así que, ahí viene, pero. En lo natural, no iba a trabajar. So, ahí yo estaba ahí peleando con el Señor. Y yo, no, que déjame orar o algo así. No me acuerdo, eso es lo que le dije. Pero él, gran esposo que, porque acuérdense, en un matrimonio los dos tienen que estar de acuerdo. Y gracias, Señor, que me ha dado un esposo tan sabio y tan comprensible y tan bien hombre de Dios, que respetó que yo no estaba ahí y esperó. Así que, en esa espera, Dios empezó a hablarme a mí y a mí y ahí yo peleando con el Señor. Ay, pero, Señor. ¿Y sabe qué? Le digo, el punto es, confía en Dios o no. A mí, para mí personal, bien fácil confiar en sanidad, eso y lo otro. Y siempre Dios nos ha bendecido financieramente, pero, pero lo que íbamos a hacer, jamás y nunca lo hemos hecho. Estamos saliendo fuera de nuestras paredes. Estamos saliendo de la comodidad de nosotros. Y a mí, sí me dio un poco de miedo. Estoy siendo honesta, somos humanos. Entonces, pero ahí siguió Dios hablando y yo, ok, ok. Así que, finalmente, le hablé con mi esposo, dije, ok. Oh, porque, mire, le voy a contar otra cosa. Yo oraba. Y le digo, una cosa es orar, pero Dios conoce el corazón, ¿correcto? Yo decía, sí, Señor, estoy dispuesta, estoy dispuesta a perderlo todo, pero mi corazón no estaba ahí. Y él lo sabía. Y yo lo sabía. Usted sabe cuando ora algo y no es cierto. A mí, usted está tratando, está tratando de, de adentro para afuera, para creerlo y tener esa, esa convicción. Pero, le digo, somos seres humanos. Y yo, hasta que llegó un día, y me acuerdo, llegó un día, que sabes que yo dije, no. Ya, basta. Porque, ¿qué pasa? Cuando Jesús, cuando Dios quiere hacer un cambio en su vida, es para salvarlo de algo. Cuando Dios quiere hacer un cambio, es porque Él tiene algo mejor para usted. En ese entonces, mi esposo estaba trabajando muchas horas, estresado, no tenía tiempo con familia, ¿para qué? ¿Para un cheque? ¿Eso es, vale la pena? Dice, ¿vale la pena ganar todo y perder tu alma? ¿Vale la pena ganar todo y perder tu familia? No. Así que, finalmente, ya. Yo dije, ok. Y me acuerdo el día que estaba, y le dije, eso es yo y Jesús. Él y yo. Yo, Jesús, ok. Ya. Estoy dispuesta a perderlo todo. Casa, escuela, carro, lo que sea. Estoy dispuesta a perderlo por ti. Porque sabía que la decisión que íbamos a tomar era para que mi esposo entrara más en el ministerio y dejar esas otras cosas. Así que, me acuerdo ese día que ya le dije, tomamos lunch, y le dije, y me acuerdo que hablé con, llamé a Pastor Verónica y le digo una cosa, el momento que usted finalmente ya lo acepta y toma la decisión, fue como un peso que se me salió de encima. Y la sonrisa de oreja a oreja, como dicen, ahí estaba. Y le digo, en lo natural, no sabía qué iba a pasar, cómo lo íbamos a hacer, pero sabíamos en lo sobrenatural que Dios iba a proveer para nosotros. Así como, ahí regreso, así como Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Dios le dijo a Abraham, ok, levántate, ve y sacrificame a tu único hijo. ¿Y qué dijo Abraham? Hubiera dicho, no, no, tú me prometiste este hijo, aquí tiene mi promesa, aquí vienen todas mis semillas, aquí salen de Isaac. Yo no lo voy a hacer. ¿Pero qué él hizo? Él obedeció al Señor, porque estaba completamente sold out for him, completamente convencido en lo que Jesús, en lo que Dios era. Así que tomó a su hijo, tomó a dos siervos y se los llevó. Y le digo, vámonos. So, dos o tres días estuvieron de camino y como ustedes saben, fueron a la montaña y ahí fueron a un punto y aquí viene otra. La gente está con ustedes, ¿verdad? alabando y animándolos, pero llega un punto que tiene que ser usted y el Señor. Llega un punto que es o quizás su esposo, su esposa y el Señor. Porque, ¿qué pasó en la historia? Llegaron, fueron todos juntos, pero le dijo a Abraham, a los siervos, quédense ahí, cuéden los animales. Mi hijo y yo vamos a ir a sacrificar y vamos a regresar. ¿Me escuché eso? Él tenía, vamos a regresar. ¿Qué pasó? Fue Abraham y fue, y yo también pienso, Isaac también tenía que ser bien obediente porque él se acostó y dejó que el papá le hiciera todas esas cosas. Pero ahí va, pone sacrificio y el hijo le pregunta, el hijo le pregunta, a ver, no me lo puse aquí. Entonces, si le ha visto ese criado, le ponga su mano sobre mucho. Ok, no, aquí no la tengo, pero se la cuento. Entonces viene y el hijo le dice, papá, tengo la leña, tengo el fuego, tengo otra cosa más, pero ¿dónde está el sacrificio? Dice, no te preocupes, el Señor proveerá. Y así fueron y siguieron para, y él, ok, siguió para arriba y llegó al lugar donde iba a hacer el sacrificio, acostó ahí a su hijo y ya, imagínense, somos padres. Ahí viene con el cuchillo y va así a punto de ya matar a su hijo y que el ángel del Señor hable y dice, ok, párate, 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 párate. No pongas su mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Gloria a Dios. Ahora, Abraham, escuche, Abraham, él sabía que Dios le había prometido a Isaac y que de su descendencia las naciones iban a ser bendecidas. Él sabía eso, pero a la misma vez Dios le dijo, ok, dame a tu hijo y cómo iba a pasar eso. Abraham tenía que tener la suficiente convicción, la fe que Dios podía resucitar a su hijo para que esa promesa sea hecha. Gloria a Dios. Así que hay situaciones que usted va a llegar a un punto que tenemos que caminar nosotros y Jesús y creer y confiar en Él que Él va a proveer. ¿Y qué pasó? Dios proveió, si probó Abraham, el animal estuvo ahí, lo sacrificaron y por ahí mismo, así como he dicho, acuérdense, es importante las palabras que salen de nuestra boca. Mi hijo y yo vamos a regresar. Estaba confesando. No sabía cómo iba a pasar, pero Él estaba confesando. Por eso, aunque la situación no cambie, no deje de confesar, no deje de confesar porque la confesión está, acuérdense, la palabra de Dios no regresa a Él vacía. Si usted confiesa, acuérdense, fe. Jesús trabaja únicamente con fe, no con el bendito, con fe. Él confesó, mi hijo y yo vamos a regresar. Le dijo al hijo, no te preocupes, yo voy a proveer. Y su fe estaba ahí, ahí, ahí. ¿Y qué pasó? Ahí estuvo el sacrificio y no tuvo que, por supuesto, pues su hijo no tuvo que morir. Ahora, déjame regresarle a la historia. Tomamos la decisión. Y aquí estamos, a mí como Abraham, porque aquí mi esposo y yo y Dios. Fue algo que cambió nuestra vida. pero aquí me paro hoy muy humilde frente a ustedes a dar testimonio que desde julio nunca ha faltado pan en mi casa, en nuestra casa. Las niñas están en la escuela, estamos en nuestra casa, hasta un bill lo pagamos tres meses de antes. Una deuda fue aclarada. ¡Gloria a Dios! Y estamos hablando con un solo cheque. Ahora usted dígame que Dios no provee. Yo no tengo que saber cómo, pero lo que tenemos que saber es ¿Dios tiene su corazón? ¿Usted está dispuesto a perderlo todo por Él? ¿Quiere hacer su voluntad? ¿Está dispuesto a hacer lo que Él le diga, sea eso, sea lo otro? Quizás no es financiero, quizás es un hábito, quizás es algo relacional, pero la pregunta es ¿Está dispuesto a hacer lo que Él le pida para acercarse a Él? ¿Está dispuesto a amarlo, a ser íntimo con Él, a tener esa relación que Él tanto anhela? ¿Está dispuesto? Tenemos que estar dispuestos, no hay forma, especialmente en el tiempo ahora, no hay forma que podamos vivir sin Él. Tenemos que estar a una con Él, tenemos al Espíritu Santo que nos guía día por día, paso por paso, haz eso, no haz esto, haz lo otro, no hagas esto, es importante seguirlo a Él, Él los ama tanto, Él nos ama tanto. ¿Están dispuestos? Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Isaías dice, si estás dispuesto y obedeces, vas a comer lo bueno de la tierra. A veces tenemos que ser radicales para el Señor, estamos destinados hermanos, estamos destinados para grandeza, estamos destinados para resaltar y no ser parte de lo común, eso es el pueblo de Dios, esos son los hijos de Dios, la meta es conocerlo íntimamente, estar dispuesto a sacrificar lo que sea para estar junto con Él. Gloria a Dios, ¿están dispuestos? ¿Están dispuestos?